Bien, nuevamente, buenas noches a todos. En esta ocasión, en el marco de las conferencias o en el marco de las tutorías que se están realizando, queremos darle la bienvenida a esta en particular, la que nos convoca, frente al componente de razonamiento cuantitativo, el cual va a ser parte de las pruebas SaberPro que van a estar presentando en un futuro. Este pequeño taller, o esta pequeña tutoría, va a estar dirigida por el profesor Luis Carlos Romero, quien les habla, allí el profe los está saludando por cámara, y quien les habla, el profesor Diego Guerrero. Somos profesores del Departamento de Matemáticas de la Facultad de Ciencias y Educación, y en esta ocasión somos los encargados de darles unas herramientas, brindarles una información importante frente al componente de razonamiento cuantitativo de las pruebas SaberPro. ¿Listo? Vamos a iniciar, particularmente esta presentación se va a dividir en dos momentos. El primer momento nos va a hablar acerca de generalidades del examen SaberPro, en particular también del componente del módulo de razonamiento cuantitativo. Vamos a revisar aquí algunos elementos que son la base de este componente, y luego de hacer esta revisión vamos a hacer una parte práctica donde pretendemos que ustedes como estudiantes se enfrenten a algunas preguntas que hemos decidido compartirles, y de acuerdo a ello ir socializando para que identifiquen ciertos elementos importantes de estas preguntas. ¿Listo? Entonces, en esta primera parte los voy a estar acompañando yo, Diego, y en la segunda parte los va a estar acompañando el profe Luis Carlos. ¿Listo? Sin embargo, si tienen preguntas, pues aquí estamos pendientes, vamos a estar muy atentos a todas las preguntas que surjan de parte de ustedes, todo lo relacionado con las pruebas, allí, con las preguntas, perdón. La idea es que participen bastante, queremos que esto sea dinámico, no solo de parte de nosotros, sino que ustedes también desde sus casas o desde el lugar donde se encuentren, tengan a la mano un cuaderno, un lápiz que les pueda ayudar para hacerlas, para resolver las preguntas. Recuerden un elemento importante y es que, un aspecto importante, es que en la prueba no van a tener acceso a celulares, calculadoras y demás, entonces la mayoría de procedimientos que se van a realizar para la solución de las preguntas deben ser a mano. ¿Listo? Entonces los invitamos que en su momento en la parte práctica tengan cerca lápiz, papel para realizar las debidas operaciones. ¿Listo? Entonces, nuevamente esta información la queremos resaltar aquí para que recuerden que el examen SaberPro es un instrumento de evaluación estandarizada que permite desarrollar una evaluación externa acerca de la calidad de la educación superior. Todas las universidades o todos los estudiantes que ya han cursado un 70% de su plan curricular, de su pensum, pueden presentar esta prueba y en ese sentido darán, a partir de los resultados, una evaluación de la calidad que se está ofreciendo a nivel de educación universitaria. ¿Listo? ¿Qué evalúa esta prueba? Básicamente, evalúa las competencias de los estudiantes. ¿No se está viendo? Porfa, me confirman si se está viendo la presentación. ¿Sí? No, señor. No se ve la presentación. Muchas gracias. Qué pena con ustedes. ¿Me confirman, por favor, si ahora sí? Sí, señor. Ahora sí. Muchas gracias. Entonces les estaba indicando, bueno, aquí está nuestra información. Les estaba indicando entonces que la prueba Saber Pro es un examen, una prueba estandarizada que evalúa la calidad de las universidades o de la educación superior. ¿Listo? ¿Qué evalúa? Básicamente va a evaluar las competencias de los estudiantes que ya están cercanos a finalizar sus carreras universitarias, su pregrado, y están a puertas de ser ya profesionales. Y en ese sentido, lo que pretende es evaluar qué competencias tienen aquellos estudiantes que van a presentar la prueba. ¿Qué lo compone? Esto ya es muy conocido de parte de ustedes por la inducción que hemos realizado, por todas las charlas que se han venido realizando, y es que evalúa un grupo de competencias genéricas y otro grupo de competencias específicas. Recordarles, nosotros en estas tutorías estamos trabajando las competencias genéricas. A manera de recordarles, son cinco módulos genéricos, lectura crítica, competencias ciudadanas, comunicación escrita e inglés, y particularmente la que nos convoca el día de hoy, la de razonamiento cuantitativo, o el módulo, perdón, de razonamiento cuantitativo. Antes de continuar, pues, y de hacer la parte práctica, debemos tratar de entender a qué hace referencia el razonamiento cuantitativo. Para ello nos vamos a basar precisamente en la definición que, o de aspectos generales que nos ofrece... Perdón, que ustedes me avisan. ¿Ahí ya? La realidad es que se está moviendo. ¿Y ahora se está moviendo? Sí, ok. Entonces, vamos a valernos de una definición propia del ICFES, el cual determina que el razonamiento cuantitativo es todos aquellos conocimientos y elementos que de las matemáticas tienen los ciudadanos para enfrentarse a unas diferentes situaciones. ¿Listo? Es decir, todas estas matemáticas que están al servicio del ciudadano para tomar parte activa e informada de los diferentes contextos o situaciones donde aparecen las matemáticas. ¿Sí? ¿Dónde podemos encontrar nosotros matemáticas? Pues, en aspectos sociales, culturales, políticos, administrativos, económicos, educativos y laborales. En ese sentido, el razonamiento cuantitativo es todo este conjunto, estos conjuntos, este conocimiento que nos ayuda a nosotros como ciudadanos a entender las matemáticas que hay implícita o explícitamente en diferentes situaciones de nuestro día a día. ¿Listo? Y, además de ello, cómo nosotros utilizamos las matemáticas, ¿no? No solamente es identificar las matemáticas allí, en estos contextos, sino cómo las utilizamos para entender, básicamente, cómo se mueve la sociedad, cómo se mueven estos contextos a partir de las matemáticas. Luego, porfa, allí yo estoy, ya, aparecen unas competencias que nos van a evaluar cuando nosotros estemos presentando la prueba. ¿Listo? Se clasifican tres competencias que nos determinan si se está desarrollando un razonamiento cuantitativo de manera garantizada. ¿Listo? La primera competencia que evalúa el ICFES en sus preguntas es la interpretación y representación. En este caso, es la manera en que nosotros podemos comprender y transformar información cuantitativa con números que se presenta en diferentes formatos o representaciones, es decir, cómo nosotros entendemos, comprendemos las matemáticas que están en gráficas, en tablas, en esquemas, en series y demás. ¿Listo? Entonces, nosotros evidenciamos en una representación y digamos que resaltamos la parte cuantitativa, la parte numérica y es la manera como nosotros interpretamos esos datos cuantitativos. ¿Listo? Tenemos, por otra parte, una competencia llamada formulación y ejecución. En este sentido, en esta competencia, lo que se pretende evaluar es cómo nosotros diseñamos planes para solucionar de manera adecuada las diferentes situaciones o problemas que nos involucran o que está involucrada con datos cuantitativos. ¿Listo? O en casos particulares, objetos matemáticos. Nosotros llamamos objetos matemáticos a todas estas matemáticas que hay detrás de las situaciones que se nos presentan. Entonces, nosotros como ciudadanos, cómo formulamos y ejecutamos, digamos, maneras de solucionar diferentes problemas. Por último, vamos a encontrar una competencia de argumentación y en esta competencia de argumentación se pretende evaluar cómo el ciudadano o el estudiante tiene la capacidad para valorar, justificar procedimientos utilizando las matemáticas. ¿Listo? Entonces, a partir de la argumentación, cómo yo logro determinar, estar de acuerdo o estar en desacuerdo, identificar si es falsa la información, si es verídica. Y a partir de ello, las preguntas que vamos a encontrar nos invitan a no solamente dar una respuesta correcta, sino también justificar por qué es correcta o por qué es incorrecta la información que se nos presenta en las diferentes preguntas. ¿Listo? Entonces, en general, estas son las tres competencias que se nos va a estar evaluando en las preguntas que están vinculadas al componente de razonamiento cuantitativo. Bueno, encontramos y es necesaria esta información debido a que precisamente vamos a encontrarnos con un total de 35 preguntas. Aquí lo que vamos a hacer y lo que están viendo en pantalla es la clasificación de las preguntas, ¿cierto? ¿Cuántas preguntas hay? ¿Cuál es su porcentaje en términos de contenidos? ¿Cuál es el porcentaje en términos de las competencias de las que les estábamos hablando en la diapositiva anterior? Entonces, el módulo de razonamiento cuantitativo tiene 35 preguntas y la distribución por, digamos, en términos objetos matemáticos o ramas de las matemáticas está dividida en estadística, un 49%, vamos a encontrar un 49% de preguntas relacionadas con estadística, un 11% relacionadas con geometría y un 40% relacionadas con álgebra y cálculo. ¿Listo? Por otra parte, vamos a encontrar una distribución de las preguntas por competencias, las que estábamos hablando anteriormente. Entonces, vamos a tener un 33% para la competencia de interpretación y formulación, perdón, interpretación y representación, un 33% para la competencia de formulación y ejecución y un 34% relacionado con la competencia de argumentación. ¿Listo? Entonces, digamos que esta es una manera de reconocer cómo va a estar distribuido este módulo en términos de contenido y competencias a evaluar. Los contenidos, digamos que aquí es importante qué de la estadística nos van a preguntar, qué de la geometría nos van a preguntar y qué del álgebra y el cálculo nos van a preguntar. Entonces, de estadística, pues, obviamente van a presentarnos tipos de representaciones, tablas, gráficos, hablamos de intersección, unión y contenencia de conjuntos, conteos simples, azar y probabilidad, promedios, moda, mediana, rango estadístico. Nos van a hablar un poco o nos van a preguntar sobre población, muestra, asuntos de reconocimiento de una población, identificar una muestra. Entonces, en ese sentido, allí se van a evaluar elementos desde la estadística. En el caso de geometría, entonces, características de las figuras geométricas, relaciones de paralelismo y perpendicularidad entre rectas, sistemas de coordenadas cartesianas. Digamos que la intención de mostrarles estos contenidos no es para preocuparlos, porque ya vamos a identificar cómo desde las matemáticas que debemos saber como ciudadanos en nuestro día a día, debemos resolver o utilizar estas matemáticas para resolver problemas. ¿Listo? Álgebra y cálculo, entonces, algunas preguntas relacionadas con fracciones, razones, números decimales, porcentajes, operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, potenciación, reglas de tres, directa, inversa, ¿cierto? Razones de cambio, asuntos muy, digamos, elementales para la solución de diferentes situaciones. ¿Listo? Eso es, en generalidad, algunos de los contenidos que van a tener las pruebas. Las preguntas no están diseñadas, no están pensadas de resuelva tal ejercicio, resuelva tal suma, resuelva tal multiplicación. No, las preguntas van a estar vinculadas a situaciones, a problemas o a contextos donde implícita o explícitamente vamos a encontrar datos cuantitativos, es decir, vamos a encontrar información numérica, identificación de figuras y demás. ¿Listo? Entonces, no se preocupen, no les van a preguntar, resuelva tal multiplicación, resuelva tal división, haga la raíz de tal número. No, nada de eso va a estar en la prueba, porque todo está vinculado a situaciones. ¿Bien? Situaciones de tipo, como podemos ver en la diapositiva, familiares o personales, laborales u ocupacionales, comunitarias o sociales y de divulgación científica. ¿Listo? Entonces, en las preguntas relacionadas con un contexto familiar, pues nos van a preguntar básicamente cómo desde las matemáticas nos enfrentamos a situaciones relacionadas con nuestro entorno familiar, es decir, cómo nosotros manejamos las finanzas de nuestro hogar, términos de transporte, cuánto vale, operaciones vinculadas a estas situaciones, salud, recreación. Entonces, las preguntas que vamos a socializar más adelante con ustedes seguramente van a estar vinculadas a asuntos de este tipo. Por otra parte, tenemos preguntas relacionadas con elementos donde se desarrolla trabajo, habilidades técnicas o unas ocupaciones específicas. Digamos que esto es también muy relacionado con las preguntas, perdón, con las pruebas para técnicos, pero también puede que allí nos aparezcan cómo desde las matemáticas podemos solucionar problemas vinculados a aspectos laborales u ocupacionales. Comunitarios o sociales es otro elemento allí importante de la prueba. Entonces, nuevamente, cómo el ciudadano utiliza las matemáticas para resolver situaciones donde sea relevante información política, social, del medio ambiente, de economía, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, las matemáticas juegan un valor importante para entender esta situación y para, obviamente, si es posible, tomar decisiones a partir de un uso adecuado de las matemáticas. ¿Listo? En cuanto a la divulgación científica, entonces, ya en este caso es preguntas muy... propias del conocimiento matemático, pero como este conocimiento matemático tiene un aporte desde lo social y desde lo cultural, y en ese sentido, nuevamente, las matemáticas se vuelven importantes para solucionar situaciones. ¿Listo? Hasta el momento, entonces, hemos hablado de las generalidades de la prueba, en qué consiste el razonamiento cuantitativo, cantidad de preguntas, por contenido y por competencias, situaciones donde nos va... perdón, los contenidos que nos pueden llegar a aparecer por allí, en aquellas preguntas, y también nos está... estamos hablando de situaciones diferentes. Repito, aquí es la importancia de cómo las matemáticas, con el uso adecuado, me permiten solucionar diferentes situaciones. ¿Listo? Por último, en esta parte, me va a permitir compartirles unos niveles de desempeño. y... 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 si me creo... regáreme un minuto, por favor. presta el martes en la parte. Pretais esp dismissión. Bien, en pantalla deben aparecer unos niveles de desempeño de los cuales el ICFES y en esta prueba particular va a identificar pues en qué nivel de desempeño nos encontramos. Listo, pero aquí el sentido al que queremos que ustedes se lleven una idea no es a partir del puntaje, no en esos términos, sino en términos de lo que la prueba va a evaluar en cuanto a la descripción de cada uno de los desempeños. Listo, en el primer desempeño vamos a hablar acerca de cómo el estudiante que se ubica en este primer desempeño identifica de forma explícita la información proveniente de una única fuente, donde de alguna manera es cotidiana en esta única fuente y se presenta información en tablas o gráficas de barras. Tienen pocos datos o involucran máximo dos variables. Entonces, miremos, centremos nuestra mirada en que el estudiante que esté en este desempeño encuentra de manera explícita, muy directa, ¿cierto?, los datos. Identifica información cuantitativa y eso en tablas o gráficas. Listo, el estudiante solamente identificó datos cuantitativos y ya. Entonces, allí el ICFES dice que, pues, de alguna manera aquellos estudiantes están en un nivel de desempeño, en el primer nivel de desempeño. Miremos que en el segundo nivel de desempeño, el estudiante no solo identifica datos cuantitativos, sino también los interpreta, ¿sí? Entonces, identificó el dato, identificó los números que están detrás de una representación gráfica, ¿cierto? Y además de identificarlos, los interpreta, ¿listo? A su vez, entonces, utiliza procedimientos aritméticos sencillos, suma, resta, multiplicación y división, para, ¿por qué no?, solucionar la situación que se le presenta, ¿listo? Entonces, en el primer desempeño, el estudiante solamente identifica. En el segundo desempeño, el estudiante identifica e interpreta información cuantitativa, ¿listo? Miremos que en el tercer descriptor, el estudiante, además de reconocer todo lo anterior, es decir, identificar de manera explícita datos cuantitativos, aquí en este tercer desempeño, el estudiante lo hace, pero de manera, cuando se presenta información de manera implícita, un poco oculta, por decirlo de alguna manera. Y ya los sistemas de representación son diferentes, ¿listo? Es decir, ya no solo una tabla de datos, sino también gráficas de barras, diagramas circulares, y otros que no son muy usuales de encontrarnos en nuestra vida cotidiana, ¿listo? Además de, entonces, identificar e interpretar ya no solo información explícita, sino información implícita, el estudiante ya puede argumentar, validar los procedimientos, resolver problemas, y utilizar no solamente procesos aritméticos, sino algebraicos, ¿listo? Y en el último descriptor, vamos a encontrar que nuestro estudiante hace todo lo anterior, ¿verdad? Y también utiliza e identifica datos cuantitativos de manera implícita, ¿listo? En este caso, utiliza ya nuevamente elementos aritméticos, algebraicos y demás, pero lo más importante es que utiliza las matemáticas para saber si la solución de un problema es la manera adecuada o quizás no lo sea, ¿listo? Bien, estimados estudiantes, esta primera parte buscaba o pretendía comentarles generalidades de lo que nos podemos encontrar en este razonamiento cuantitativo, en todo este módulo, que nos van a evaluar para que lo tengamos en cuenta, ¿listo? Bueno, repito, ahorita con el profe Luis Carlos van a evidenciar que no se presentan ejercicios rutinarios, sino más bien cómo utilizamos las matemáticas para resolver problemas o diferentes situaciones, ¿listo? Bueno, entonces voy a compartir una nueva presentación en la cual pues vamos a encontrar algunas preguntas que quisimos traer para la socialización, ¿listo? Entonces, le doy la bienvenida al profe Luis Carlos, quien está encargado de esta parte. Repito, por favor, tener hoja, una hojita, un lapicito, borrador, para que vayan haciendo algunas, vayan utilizando las matemáticas para solucionar las diferentes situaciones que están presentes en las siguientes diapositivas. Entonces, profe Luis Carlos, bienvenido, y entonces queda a cargo de esta segunda parte. Buenas noches a todos y todas, ¿me escuchan bien? Bien, bien. Por favor, confirmarme que me están escuchando. Perfecto. Muchas gracias, profesor Diego, por su presentación. Como mencionaba el profesor, en este tiempo que nos queda de la tutoría, lo que vamos a hacer es esencialmente ejemplificar esos aspectos que mencionaba el profesor, especialmente con respecto al tipo de preguntas que posiblemente ustedes van a abordar en su prueba, en el módulo de razonamiento cuantitativo, y también discutir estrategias, procedimientos relacionados con ese tipo de preguntas, para, pues, responder de manera adecuada. En este momento se está presentando una pregunta, y aquí yo quiero llamar la atención sobre algo que mencionaba bastante el profesor Diego, y es la existencia de un contexto para este tipo de preguntas. Es decir, como él mencionó, son preguntas de índole netamente matemática, sino que son, o sea, me refiero, no explícitamente matemática, sino que a partir de cierta información o de cierta situación, la idea es tratar de identificar los procedimientos matemáticos que se requieren para darle respuesta a la pregunta. Entonces, en esta primera pregunta, como ustedes pueden ver, se presenta una información en una tabla relacionando sismos, o la cantidad de sismos en el planeta durante cierto lapso de tiempo, y la magnitud de esos sismos. Esa tabla es nuestro insumo para contestar la pregunta o preguntas que están inmersas en ese contexto. Aquí yo también quiero enfatizar en que usualmente en este tipo de pruebas, las preguntas que se plantean provienen varias veces, o son muchas veces varias preguntas relacionadas con el mismo contexto, que abordan diversos aspectos de la situación, y que abordan incluso diversas competencias. Entonces, vamos a mirar una pregunta que se puede plantear, o que se plantea en torno a este contexto. Ya volvemos dado caso, si lo necesitamos, a volver a revisar la tabla, pero miremos cuál sería la pregunta. Ya. Entonces, en esta pregunta, que es una pregunta de la competencia de interpretación, porque el propósito de la pregunta es que a partir de la información que tenemos en la tabla, podamos llevarla a un contexto, digamos, de responder algún tipo de pregunta de índole verbal, se hace una afirmación, o mejor dicho, se presenta una afirmación hecha por un sismólogo, y se nos pregunta acerca de cuál es la justificación, basados en la tabla, que nos permite determinar la validez de la afirmación que hace el sismólogo. Entonces, la afirmación es que es más probable que haya sismos de baja que de alta magnitud. Y las cuatro opciones que nos presentan es que la justificación es, o que a mayor magnitud haya mayor cantidad de sismos, o que a mayor magnitud haya menor cantidad de sismos, o que a mayor cantidad de sismos hay menor magnitud, o que a mayor cantidad de sismos hay mayor magnitud. Como les mencionaba, el trasfondo para responder a una pregunta del corte interpretativo es el referente, que en este caso es la tabla que nos dieron. En ese sentido, ah, bueno, y aquí también quiero comentar que la idea de esta segunda parte es que también sea un poco interactiva. Es decir, que ustedes puedan participar y comentarnos qué propuestas, qué ideas tienen para la respuesta de cada pregunta. Entonces, en ese sentido, pues, la idea es mirar la información que aparece en la tabla y mirar cuál de las respuestas propuestas es la correcta. Entonces, cuando miramos las posibilidades de respuesta, vamos a mirar, pues, aquí ya aparece cuál es la respuesta correcta, pero miremos por qué habría que descartar, digamos, que las otras posibilidades. Entonces, en ese sentido, la primera afirmación es que a mayor magnitud hay mayor cantidad de sismos. Si uno mira la tabla, uno se puede dar cuenta que esa afirmación o que esa relación es incorrecta, porque, de hecho, lo que uno observa es que a medida que es más grande la magnitud, que es la tabla, la fila vertical, disminuye la cantidad de sismos durante todos los periodos de tiempo que han sido revisados o que han sido presentados en la tabla. Es decir, son mayores los sismos de magnitud entre 5 y 5.9. A medida que va aumentando esa magnitud, va disminuyendo la cantidad de sismos, y cuando uno llega a los de magnitud alta, que son de 8 a 8.9, pues, uno se da cuenta que es significativamente menor. Entonces, ahí uno ve que la primera afirmación es descartable. Las otras afirmaciones, la C y la D, pues, uno puede ver que a mayor cantidad de sismos es menor la magnitud de estos. Digamos que aquí la relación es más como hacia el otro lado, que uno puede darse cuenta que entre más grande es la magnitud, los sismos son más pequeños. En cambio, lo que plantean la C y la D es, digamos, que información distinta o contraria a eso. Entonces, por eso es que la respuesta válida, en este caso, sería la respuesta B. Porque, como les decía, entre más grande es la magnitud, menos sismos se presentan de esa magnitud. Entonces, como les mencionaba, aquí en la parte interpretativa, hay que mirar cuidadosamente cuál es la información que se presenta, cuáles son las relaciones que uno puede observar entre las variables o entre las magnitudes o dimensiones que aparezcan en la pregunta y tratar de identificar, llevar ese planteamiento del que aparece en la tabla a tratar de darle ese tipo, la respuesta adecuada a eso. Si quieres, no te pregunto, pero que no aparezca respuesta de una vez. No aparezca respuesta de una vez. De pronto, con la presentación, se pierde. Entonces, vamos. Entonces, si quieres, pasemos. Ah, no, pues al final tenemos unas que no tienen respuesta. Entonces, sobre eso se hacemos el ejercicio. Más bien presentamos solo los ejemplos. Les vuelvo la presentación. La pregunta que se va a mostrar a continuación que aparece en este momento es en torno al mismo contexto. Entonces, como les mencionaba antes, pueden surgir varias preguntas relacionadas con la misma situación, pero aborda otro aspecto y aborda otra competencia. Y entonces, la pregunta que aparece acá es de competencia de argumentación. En este tipo de preguntas, tal vez su característica más distintiva es que no solo busca, digamos, que una respuesta concreta, sino busca determinar la justificación correcta para dar esa respuesta, que es lo que uno, lo que se pretende evaluar cuando uno trata de mirar ese tipo de competencia argumentativa. Entonces, como pueden ver en este caso, en la pregunta se plantea una afirmación que da una persona acerca de la cantidad exacta de sismos de cierta magnitud que se va a presentar. Y entramos a valorar la validez de esa afirmación y la justificación que se da para establecer esa validez. En ese sentido, las opciones que aparecen es que la afirmación o lo que predice esta persona es imposible, es decir, que no puede pasar. La otra es que es poco probable, es decir, que hay cierta probabilidad de que pasa. La otra es que es incierta, pues porque no, porque no se podría determinar a partir de la información que se tiene. Y la última es que seguro, seguro sí va a suceder lo que esta persona está prediciendo o afirmando. Entonces, nuevamente, nosotros vemos razones para descartar las respuestas que no son correctas a partir del análisis de la información que aparece. Pero acá, como les decía, también entra en juego la existencia o la determinación de la seguridad con que uno puede determinar el suceso de cierto evento. Y cuando nosotros analizamos este contexto, nosotros podemos observar que, y podemos, digamos, que argumentar y deducir incluso, que es, o sea, no es posible establecer cuántos sismos puede haber de cierta magnitud, ni siquiera cuántos puede haber en total, porque los, la, el hecho de que sucedan sismos no es un fenómeno que uno pueda predecir. Entonces, en ese sentido, uno puede descartar las afirmaciones que dan cierto valor o cierta probabilidad a esa pregunta y la respuesta correcta es que eso es incierto, porque pues realmente los sismos no pueden, o no puede determinarse a partir de los sismos que han pasado en el pasado, cuántos sismos puede haber en el futuro. Por eso, en este caso, la respuesta correcta sería la C. hasta aquí. No sé si alguno de los participantes quisiera preguntar, comentar, no sé, de pronto discutir alguna inquietud que se le haya presentado con los ejemplos que hemos mostrado hasta ahora. Si es así, si tienen alguna duda, no duden en levantar la manita para participar y trataré de satisfacer su inquietud. O por el chat. Dado caso. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguna inquietud? Perfecto. Por el chat me indican y por sus reacciones me indican que hasta ahora vamos con bastante claridad. Bien. Entonces, para como, digamos que, cerrar este contexto o esta situación, vamos a presentar una pregunta de la otra competencia que se evalúa en este módulo que es de formulación y ejecución. Y entonces, la pregunta aquí es ya sobre el tipo de procedimiento que uno utilizaría o el tipo de fórmula. Ah, por ahí me preguntan de la primera pregunta. ¿Por qué la C no es posible? Si quieres, devuelve un segundo, Diego, antes de abordar esta cosa acá. ¿Por qué la C no es posible? A mayor cantidad de sismos, menor magnitud de esto. Entonces, realicemos cuidadosamente la información de la tabla. A mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. porque sería descartable. ¿Por qué la C no es posible? va a ser menor que la C no es posible. ¿Por qué la C no es posible? cantidad de sismos que hay, el total por año que aparece ahí abajo. Y mira que independientemente de la, o sea, de la cantidad de sismos que se van presentando, o sea, digamos que aquí nosotros vemos que, por ejemplo, en 2004, en 2005 hay más, hay más sismos que en el 2001, 2002, pero, pues, eso no, eso no se relaciona directamente con la magnitud de los sismos que se vayan a presentar. Es decir, aquí hacemos como énfasis es en la cantidad de sismos que suceden por año, si eso tiene influencia en la magnitud de estos. Y, pues, ahí no habría esa correlación. Entonces, digamos que esa sería como la justificación en ese caso. No sé si eso clarifica esa pregunta. bien. Listo. ahora sí volvamos a la pregunta que íbamos a entrar a discutir, la de formulación y ejecución. Bien. Entonces, como les decía, en este tipo de pregunta la idea es entrar a identificar el tipo de proceso o la estrategia que se utilizaría para dar respuesta a la pregunta. Entonces, en este caso la pregunta es cuál de las posibilidades o cuál de las de los cocientes de las divisiones que se presentan en las opciones nos permitiría estimar la cantidad de sismos mensuales. Es decir, aquí la idea es determinar qué proceso o qué fórmula por decirlo de alguna manera o qué estrategia nos permite determinar esa cantidad de sismos mensuales. Entonces, pues, si miramos la opción A, es decir, si cogemos todos los sismos en total, la totalidad lo que aparece en la última columna, en la última fila, lo que aparece ahí sombreado en circunferencia, pues, y al dividirlo por los meses del año, eso no nos daría la cantidad de sismos mensuales. Porque para determinar esa proporción o para determinar ese valor, lo que necesitaríamos es mirar los sismos que suceden cada año. Entonces, uno mira la cantidad de sismos mensuales en el 2001 o en el 2002 o en el 2003, pues es, para obtener como esa proporción, es mirar los sismos que sucedieron en ese año y dividirlo sobre los meses o la cantidad de meses que hay, que son 12. Entonces, en ese caso, como les decía, identificamos la estrategia, el procedimiento, la fórmula que nos permite determinar esa cantidad que nos están preguntando. Bien, yo diría que, no sé si hay alguna otra pregunta, vamos a dejar este contexto y esta información de la tabla y vamos a pasar a otra situación o contexto. Pero no sé si hasta aquí haya tal vez alguna pregunta o inquietud en el chat o, pues si quieren, participando, levantando la manita. Profe, dime. ¿Me puedo solicitar que se pueda ampliar la pantalla de cada diapositiva para observar mejor, por favor? Ya, ya, por supuesto. Gracias. Listo. Listo. ¿Así estaría bien? Sí, profe, gracias. No, no te preocupes. Bien. No sé, ¿alguna otra inquietud? Listo. Entonces, pareciera que no. Entonces, continuamos a la siguiente pregunta. quiero leer. Liendo. Ya. Listo. Bien. Creo que ahí sí se ve como más grandecito. este contexto es bastante interesante porque representa de manera gráfica, por decirlo de alguna manera, cierta relación relacionada, valga la redundancia, con la repartición de un testamento. Entonces, pues la situación ahí la podemos leer. Tenemos a la señora Antonia, la cual va a organizar su testamento para sus sobrinos y para los hijos de sus sobrinos. Pues son los familiares más cercanos que tienen. Entonces, nos dicen cuál es el total de sus bienes. En este caso, es una casa que vale 240 millones y un porcentaje en un apartamento que vale 160 millones. Y se muestra el esquema en el cual se haría la repartición. Entonces, en la parte gráfica podemos ver cuáles son los sobrinos, algunos de ellos han fallecido, y cuáles son los hijos de esos sobrinos, de todos los sobrinos que serían pues los herederos. Y abajo nos dan una indicación sobre cómo se haría o cómo la señora Antonia presenta la repartición de sus bienes. Y entonces, dice que en el valor que me corresponde, o en el valor que le corresponde a ella, en cada uno de los bienes, o sea, la casa y el apartamento, deben distribuirse en partes iguales entre los cinco sobrinos. y en caso de que haya un sobrino fallecido, lo que le correspondería a él debe distribuirse en partes iguales entre los hijos que éste haya tenido. Entonces, esa es, digamos, que el enunciado que establece la manera como se va a hacer esa repartición. Listo. Entonces, vamos a dejar ahí un minutico para que ustedes analicen la situación, analicen el contexto antes de presentar las preguntas concretas que se van a hacer con respecto a la, a este, en el marco de este contexto. Entonces, un minutico para que lo lean, para que lo miren y para que cualquier inquietud que les surja sobre el contexto, pues, tratemos de clarificarla. Un aspecto allí importante y el cual hablábamos anteriormente y es, fíjense que la prueba no pregunta específicamente ejercicios de rutinarios, mecánicos de hacer operaciones y ya, sino de entonces una situación en la cual nosotros podamos usar las matemáticas para resolverla. En este caso, el contexto es algo muy familiar, algo muy cotidiano, una repartición de una herencia que sucede en el día a día en las familias colombianas y entonces, cómo a partir de unas condiciones nosotros, desde nuestro conocimiento y desde nuestro razonamiento matemático y cuantitativo, vaya allí la redundancia, pues, podemos solucionar dicha situación. ¿Listo? Listo. Eso que menciona el profesor Diego es muy importante, o sea, aquí no es que haya necesidad de tener un, digamos, un conocimiento matemático específico o un conocimiento específico sobre un área para poder responder, pues, porque esto hace parte del componente genérico, sino que es, como bien dice él, situaciones cotidianas o situaciones que, en teoría, podríamos abordar desde el conocimiento de cualquier profesión. Bien, entonces, pues, ya mirando la situación, presentaríamos la pregunta. Danos un segundo, presentamos nuevamente. Bien. Bien. Bueno, entonces, miremos esta pregunta que, pues, también como lo decía el profesor Diego, aquí no es que le digan a uno de manera concreta calcule tal cosa o determine tal valor, sino que se presenta algún tipo de situación dentro del contexto y se trata de establecer, pues, la validez de la afirmación que surge ahí. Esta es una pregunta de tipo argumentativo, como les decía, en este tipo de pregunta no solo es la respuesta concreta, sino la justificación que se le dé a esa respuesta. Entonces, la afirmación es que Patricia afirma que, de la manera en que repartió su tía, los bienes, a ella le tocaría o va a obtener más dinero que si se dividiera en partes iguales entre todos los familiares vivos de la tía. Entonces, esa es una afirmación, o sea, es una creencia o una afirmación que ella hace y lo que nosotros entramos a establecer en esta pregunta es la validez de esa afirmación y la justificación. Un rasgo interesante de estas preguntas argumentativas es que, si ustedes se dan cuenta cuando uno va a mirar la, digamos que, si es correcta o incorrecta, hay varias opciones que apuntan a lo mismo, es decir, la A y la C afirman que es incorrecta, la B y la D afirman que es correcta. Pero, aparte de determinar eso, es importante, o aquí lo fundamental es determinar cuál es la justificación para indicar por qué es correcta o por qué es incorrecta. Eso es, en este tipo de preguntas argumentativas es, digamos que, el factor más distintivo. Entonces, aquí como les mencionaba, vamos a permitir que ustedes hagan sus cálculos con el esfero, con la hojita y nos compartan levantando la mano o escribiendo en el chat cuál consideran ustedes que es la respuesta adecuada a esa pregunta. entonces vamos a dar ¿Podrías de pronto? Ah, sí, volverá. Cuando necesiten volvemos a presentar el contexto y volvemos a presentar también las preguntas. Entonces, yo creo que unos tres, cuatro minuticos para que, bueno, en realidad el tiempo con el que ustedes cuentan por pregunta es aproximadamente dos, tres, dos, tres minuticos. Entonces, vamos a dar dos, tres minuticos como para que ustedes puedan mirar y hacer sus cuentas y compartirnos cuál es su respuesta, cuál es lo que proponen. Ya, por ejemplo, José André en el chat propone o plantea que la respuesta es la C. Entonces, vamos a mirar las opiniones de los demás a través del chat y vamos a discutirlas. Dos, tres minuticos. dos, y vamos a discutirlas. y vamos a discutirlas. Es la C. Entonces, bueno, dos personas en el chat y la compañera que acaba de participar afirman que es la C, pero Cristian Mateus pone la B. El ejercicio que vamos a hacer a continuación una vez hayan terminado de plantear sus propuestas es entrar a revisar cada una de las opciones y entrar a discutir la... por qué la correcta es correcta o por qué la respuesta válida es la válida y por qué las otras no podrían corresponder. Entonces, tenemos 20, 30 segunditos más que otras respuestas recibimos en el chat y ya entramos a discutir cada una de las opciones. bien, listo. Entonces, entremos a discutir antes de decir esta es correcta o esta es la válida o esta no es la válida. Entremos a mirar cada una de las opciones y arranquemos por la A si es o no es. Entonces, en la A se afirma que es incorrecta que la afirmación de Patricia es incorrecta porque de cualquiera de las dos formas se heredaría lo mismo que son 32 millones de pesos. Entonces, ¿por qué esa afirmación? Veo que nadie ha establecido que es la A ¿por qué consideraríamos que esa afirmación no es correcta? Entonces, yo opino que la manera más adecuada de determinar la validez de esa opción es tratar de determinar el valor que podría recibir a través de la herencia. Entonces, si quieres devuelve un poquitico a la tabla, estamos hablando de un total de 240 millones más 160 millones. Ese es el total total de la herencia a repartir, que eso suman 400 millones. Puedes como anotar ahí, 400 millones. Entonces, en el caso actual, es decir, en la manera como la va a repartir, a Patricia, que es hija de una sobrina fallecida, debería repartir la parte de esa sobrina fallecida con su hermano Jaime. Es decir, en ese sentido, si es un total de 400 millones, cada uno de los sobrinos, si estuvieran vivos, recibirían la quinta parte de eso, que son 80 millones, y, pues como la mamá de ellos falleció, como Beatriz falleció, al dividirlo entre los dos hijos, produciría un total de 40 millones para cada uno. Entonces, ahí de inmediato, uno puede descartar esa respuesta A, porque, pues no es cierto que de las dos formas recibiría 32 millones, porque ya por la forma actual, Patricia estaría recibiendo 40 millones, si estoy correcto en la cuenta. Entonces, ahí descartamos la A. B, que es correcto, porque según el testamento, la herencia se distribuye en seis personas, en cambio de la otra forma se debe repartir entre ocho. Pues miremos que de la forma en que está, ¿cuáles serían los herederos? Los herederos serían Jacinto y Blanca y Héctor, que son los tres sobrinos vivos en este momento, y los hijos de los sobrinos fallecidos, que serían los hijos de Beatriz, que son dos, Patricia y Jaime, y los hijos de Antonio, que es Juan nomás. Entonces, en ese caso, de esta manera, sí es verdad que se distribuiría entre seis personas. De la otra forma, se repartiría entre ocho personas, eso es correcto, pero eso no hace que la afirmación de Patricia sea una afirmación correcta, porque no es sobre la cantidad de personas que se está dividiendo lo que determina lo que le toca a cada uno, porque, como ustedes se pueden dar cuenta, hay unas personas que reciben más, hay unas personas que recibirían menos. Entonces, en ese sentido, el argumento que se utiliza es un argumento que es cierto, pero no justifica la validez de la respuesta. Entonces, por eso destataríamos la B. Claro, que hubo gente que la planteó como la correcta, es entendible porque parece que el argumento es cierto, pero hay que ver también la relación entre el argumento que se da y la respuesta concreta. En el caso de la respuesta C, dice que no es cierto lo que afirma Patricia porque en ese momento va a recibir el 10% de la herencia. Miremos si es cierto, ya lo habíamos determinado, recibiría la mitad de la parte de Beatriz, que a ella le tocaría el 20%, entonces sería efectivamente el 10%, en cambio de la otra forma, como son 8 los herederos, si se repartiera por igual, pues se repartiría 12.5 cada uno. Entonces, en ese caso, el argumento es cierto y no solo eso, sino que ese argumento determina efectivamente que la respuesta, que lo que dice Patricia no es cierto, porque va a recibir menos de la forma actual de lo que recibiría si se hiciera de la otra manera. Entonces, eso es lo que nos lleva ya de inmediato a establecer que la C sería la respuesta válida y correcta, porque si efectivamente tanto el argumento como la respuesta dada son ciertos y el argumento es justificación para la respuesta. Pues, podríamos ver, bueno, la D es directamente incorrecta, o sea, no es cierta porque no es verdad que el dinero total se dividía solo entre ella y su hermano. o bueno, es verdad, el dinero de Beatriz se divide solo entre ella y su hermano, pero eso no determina que efectivamente sea más favorable la situación actual para Patricia en este caso. O sea, no es un argumento suficiente para decir cierto o falso lo que se está afirmando. Entonces, efectivamente, la respuesta en este caso sería la C. ¿Sí estamos claros hasta ahí? ¿Sí se entiende el planteamiento y la justificación de las respuestas que se dan? Como bien dice lo que dice Jessica es muy interesante en el chat. Bueno, no sé si la cifra es muy pequeña, pero por ejemplo la B efectivamente no tiene ningún sentido. Y pues la B no es correcta por lo que les decía. Pues más que la cantidad de las reparticiones que efectivamente con ese argumento no se puede determinar la validez de la respuesta. Bien. Miremos sobre el mismo contexto esta pregunta. Esta es de tipo... Esta es de interpretación. Es directamente de la gráfica que aparece determinar cuál sería la respuesta correcta a qué parte de la herencia le correspondería exactamente a Juan. Entonces, lo mismo. Ah, bueno, ya empiezan a aparecer las respuestas. Vamos a esperar un par de minuticos para ver qué plantean los compañeros. los compañeros. No, ya empiezan a aparecer. No, ya empiezan a aparecer. bien. Pues, ya viendo el chat, muchos compañeros... ¿Quieres dejar un poquito en la anterior? A ver, rápidamente. En la que está... En la de... En la de la herencia. Ahí está. Gracias. Pues, varias... O sea, los que han opinado en el chat, todos plantean la respuesta A. Pues, cuando uno mira la representación gráfica de la herencia o el mapa, el esquema que se presenta ahí, pues, podemos ver que Juan va a recibir la parte que le correspondería a su mamá porque es el hijo único y la mamá, pues, es una sobrina fallecida y, pues, a la mamá le correspondería exactamente la quinta parte de la herencia porque es uno de los cinco sobrinos que queda. Entonces, digamos que ahí la respuesta es bastante clara, diría yo, con respecto a su validez. Ahí digamos que es más concreto determinar simplemente a partir de la representación que ahí aparece. Bien, miremos, yo creo que alcanzamos a mirar otro par de preguntitas tal vez. Entonces, miremos la siguiente. Leamos con cuidado. Entonces, aquí vamos a a leer con cuidado qué es lo que se plantea ahí. La presentación también es una tablita que indica dos productos que elabora una microempresa y los ofrece en diversas variantes en cuanto a su contenido y determina también y se observa también cuánto es el precio por cada uno de esos, de esas modalidades, de esas versiones del producto. Entonces, si quieren anotar digamos que la información para cuando planteemos la pregunta ustedes la puedan tener ahí con ustedes. Ah, bueno, aparte de lo que aparece en la tabla, arriba nos informan que cada presentación y cada contenido tiene, se encuentra disponible en tres aromas. Aroma natural, aroma coco y aroma vainilla. Listo. Pasemos a la pregunta, si necesitamos volver, pues volvemos sin ningún inconveniente. Veamos la pregunta que se plantea. Bien, entonces, miremos esta y miremos de qué manera abordaríamos esa pregunta. Nos dicen que hay un tanque que almacena exactamente la cantidad de jabón líquido necesaria para envasar exactamente 50 unidades de cada tipo de contenido. Entonces, la pregunta es, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que en ese tanque podemos almacenar 50 unidades de cada tipo de contenido de jabón líquido, la pregunta es, ¿cuál es la capacidad de ese tanque? Entonces, dos minuticos para que planteen sus propuestas de respuesta a esa pregunta. la vez. listo, esperemos las propuestas de otros, el compañero dice que ve, la compañera Jessica en el chat también nos indica que es la ve. Sí, gracias. Entonces, por el momento las dos respuestas, tanto una por chat como la que nos compartió el compañero verbalmente, pues establecen que para ellos la respuesta es la B. Yo quisiera, sería como un ejercicio interesante, que alguno de los dos, ya sea Jessica en el chat o el compañero que mencionó ahorita, nos indicaran cuál fue o qué proceso hicieron para llegar a esa respuesta. ¿O por qué establecen esa respuesta? ¿Me recuerdas tu nombre? ¿Quién vaya a participar, por favor? André. André, coméntanos, André, ¿qué hiciste para determinar esa respuesta? Bueno, como la pregunta comenta, tengo que considerar producir 50 unidades de cada uno de los tres tipos de jabón. Entonces, lo que yo procedí a hacer, si eran 300 mililitros, entonces la primera, entonces 300 mil, 300 por 50, que esto me da 15 mil mililitros, pero como tengo que pasarlo a litros, entonces serían 15. Ahí tendría para la primera, de 300. Hago el mismo procedimiento de 500 por 50, me daría 25 mil, que serían 25 litros, ahí ya llevaría 40 litros, y hago el mismo procedimiento con 700 por 50, y lo que me daría, en este caso, otros 35 litros, para completar 75 litros. Listo. Gracias, André. Jessica, en el chat, sumé las cantidades de cada botella, lo dividí en mil, y lo multipliqué en 50. Bien. Entonces, los dos procedimientos que proponen, pues son, digamos que, yo creo que la idea que emergería de la pregunta. O sea, si yo quiero saber cuánto en total hay en el tanque, lo que tengo que mirar es cuánto en total, cuánto volumen en total, hay en 50 unidades de cada tipo del jabón líquido. Entonces, lo que hicieron ellos, tal vez, digamos que de manera poco diferente, fue multiplicar cada uno de los contenidos, o de los volúmenes, por 50, es decir, 300 mililitros por 50, 500 mililitros por 50, 700 mililitros por 50, y luego hacer la suma. Y como bien mencionaba André, y también lo menciona Jessica, pues lo convierten en litros, porque las respuestas vienen dadas en esa unidad de medida. Entonces, al hacer esa operación, les dieron 75 mil mililitros, que efectivamente corresponden a 75 litros, que es la respuesta correcta de esa pregunta. Entonces, aquí, digamos que es identificar cuál es el procedimiento a partir de la información de la tabla, y, pues, hacer el cálculo correspondiente. Yo creo que alcanzaríamos una más, Diego, o... Creo que la anterioridad de esa situación. Listo, listo. Entonces, con respecto a la misma situación, vamos a mirar otra pregunta y lo mismo. ¿Qué propuestas surgen? Bien. Listo. Ahí está la tabla. Y la pregunta ahora es... Si ustedes miran la tabla, ¿se podrá identificar alguna relación entre el precio y el contenido por unidad del jabón líquido? Bueno, del jabón líquido y del jabón de barro. Entonces, a partir de esa relación, la idea es determinar cuál debería ser el precio de la presentación, perdón, el precio del jabón líquido que se presentara con un contenido de 1,800 milímetros. Entonces, un minutico, dos minuticos, lo mismo para que vayan compartiendo sus respuestas y para que nos comenten también qué tipo de proceso realizaron para llegar a ella. Gracias. Gracias. Bien, los compañeros en el chat nos indican que, de acuerdo con ellos, la respuesta es la C. y el proceso es lograron determinar, pues en lo que veo en el chat, que cada mililitro, o me echo de todo, determinaron el valor del mililitro. Jessica dice que son 17 pesos por mililitro. Y entonces, pues, lo que hicieron a continuación fue multiplicar los 17 por los 1,800 que tendría esa nueva presentación del jabón líquido. Y eso daría 30,600. Que efectivamente es la respuesta correcta a la pregunta. No sé si hasta el momento hay alguna pregunta o alguna inquietud. Si la hay con respecto a las preguntas que se han planteado y a las respuestas que se han dado, por favor no duden en preguntar. ¿Vamos bien? ¿Todos bien? ¿Nos queda una pregunta o esta era la última de ese contexto? Listo. Entonces, presenta las naves. Bien. Entonces, miremos esta pregunta, también relacionada con el mismo contexto, y nos indica cuál es la información que debe aparecer en la etiqueta de esos productos, de los productos que se vayan a comercializar. Entonces, nos indica que debe aparecer la presentación, es decir, si es barra o es líquido, el contenido que tiene y el aroma. Y lo que nos pregunta es cuántas etiquetas diferentes debe utilizar la fábrica en el proceso de etiquetado de los productos. Entonces, André dice que la sé. Esperemos más propuestas de los demás compañeros. Gracias. 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 La D para mí. Bueno, en el chat dice José que la respuesta correcta es la D. Nuevamente los invitamos para que escriban su respuesta en el chat y si es también posible, pues activen su micrófono y nos digan la respuesta correcta. Varios estudiantes allí están mencionando que es la D. Entonces ahorita vamos a solicitar que alguno de ustedes nos argumente, nos cuente por qué la D es la respuesta correcta. ¿Listo? ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Cuál es la respuesta correcta? Y el mismo ejercicio de entrar a discutir la respuesta correcta. Si quieres compártela. Bajo dentro del mismo contexto, pero incluimos, o sea, aquí se añade una información adicional. Y es, hay tres vendedores y entonces están presentando cuáles son las unidades que ha vendido, que vende semanalmente cada uno de los vendedores de cada uno de los productos que hay. Entonces miremos, por favor, la información de la tabla y la pregunta aparece ahí al lado derecho. Ah, bueno, ahí dice también la información que a cada vendedor, o bueno, a los vendedores cuyas ventas semanales sean superiores a 500 mil, se les va a otorgar un incentivo. Entonces la pregunta apunta a cuál o a cuáles de los vendedores se les debe dar el incentivo. Si el vendedor 1, bueno, la primera opción es que solo al 1, la segunda opción es que solamente al 3, la opción C es que sea al 1 o al 2, al 1 y al 2 no más, perdón. Y la última opción es que sea a todos los 3 que se les dé el incentivo. Entonces, miremos a ver lo mismo. Estamos pendientes de sus respuestas en chat y también verbalmente si así lo desean. Sí, sí, ya los ponemos que se están, o sea, es la tabla de acá con la tabla de los precios anterior. Ya la ponemos ahí junto. Gracias. Listo. Ahí está la información adicional de los precios. Creo que ahí se alcanza a ver. ¿Lo pueden ver? ¿Pueden ver la información completa bien? Listo, entonces dos minuticos y nos comparten sus respuestas, por favor. Gracias. 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 Muchas ocasiones hay que ser estratégico a la hora de responder estas preguntas. Me explico. Miremos, por ejemplo, el vendedor uno. Uno dice, bueno, vamos a hacer todas las cuentas. Entonces, miremos si con, por ejemplo, con las de 125 y la de 300 mililitros, miremos si ya sobrepasan porque son las mayores cantidades que se han vendido. Entonces, ahí serían 200 por 2,000, serían 400,000 y 100 por 5,000, no, no alcanzaría ahí, serían 51,000, 451,000. No, no, no estoy diciendo una tontería. Estoy haciendo bien las cuentas. 200 por 2,000, 400,000. Si no, ya, 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 de hecho, solo con la, solo con la de 300 mililitros ya supera las ventas el vendedor uno. Entonces, eso descarta inmediatamente la B, porque el B decía que solamente el 3, pero por lo menos vimos que el 1 ya por lo menos alcanza el margen, ya solo con las, ya solo incluso con la de 300 mililitros. Entonces, lo que vendría a continuación es determinar si es solo el 1 o si también el 2 y el 3. Entonces, el 2, ah, bueno, pero el 2 tuvo las mismas ventas que el 1 de 300 mililitros y eso supera los 500,000, porque 100 por 5,100 serían 510,000. Entonces, el 1 y el 2, por lo menos el 1 y el 2, está entre el C y el D, tocaría mirar el vendedor 3. Entonces, tocaría hacer, ahí sí tocaría hacer las cuentas con todos. Efectivamente, lo que dice Ana María. Y entonces, ahí sería 10, sería sumar el total, una manera de hacerlo sería sumar el total de precios y multiplicarlo por 10. ¿Quién calculó el total del vendedor 3 que nos pudiera dar una cifra concreta? 85,000 y 119. André dice que el vendedor 3, el total es 316,600. Confirma la cifra. Laura la confirma. Del 3, del vendedor 3. 316,000 dice Orlando. Aquí digamos que la estrategia es netamente aritmética, es multiplicar por 10 el total de los precios por unidad. Y al parecer, de acuerdo a las cifras que han sacado los compañeros y a los cálculos que nosotros mismos hacemos, el vendedor 3 no alcanza. ¿Verdad? Dicen que el vendedor de 3 va a tener un llamado de atención. Sí, seguramente después de esto solo habrá 2 vendedores. No mentiras, olviden el chiste. Pareciera, pareciera porque si las ventas están por debajo de los 500,000. Confirmamos. Sí, efectivamente. Efectivamente solo el 1 y el 2 sobrepasarían el margen de ventas. El tercero se quedaría por debajo de los 500,000. Entonces solo ellos dos recibirían el incentivo. Y la respuesta sería la respuesta C. No sé si hay alguna inquietud o pregunta con respecto a esto. Bueno, pues ya estamos en el tiempo. Entonces, pues esperamos que este espacio les haya sido de utilidad y provecho para preparar el simulacro y la prueba a saber. Les agradecemos mucho su asistencia y su participación y pues les deseamos que muchísima suerte en, no suerte, éxito en sus pruebas en el simulacro y en su, en la presentación de la prueba verdadera. Muchísimas gracias por todo. Kelly pregunta, era sumar y multiplicar por 3, no, por 10. En la ULT para el vendedor 3 era multiplicar, era sumar los precios por unidad y multiplicar por 10. Para determinar solo el tercer vendedor. Listo. Perfecto. Bien. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Repitiendo un poco las palabras del profe Luis, entonces agradecemos su asistencia, deseándoles los mejores éxitos en, tanto en el simulacro como en la prueba y demás. Y de parte del equipo y particularmente del profe Luis Carlos y en este caso de mi persona, pues muchas gracias y que este espacio haya sido fructífero para todos ustedes. Si quieren volver a revisarlo, va próximamente a estar la grabación y el enlace a YouTube para que retomen algunas de las preguntas y algunas de las claves y estrategias que se dieron para que repasen si así lo desean. ¿Listo? Actualmente, recuerden las recomendaciones, no se puede sacar celular, calculadoras, tablets y demás. Solo se va a dar el espacio para que ustedes ingresen a su Moodle. También tengan en cuenta esto que fue bastante reiterativa esta información de tener todo el día con su Moodle porque esta es la plataforma en la que se desarrolla el simulacro. Entonces, les recordamos que tanto mañana como el jueves se van a estar realizando estos dos simulacros de manera presencial en la sede de la 72, particularmente en el edificio B y en el edificio A, según pues ya la asignación que se haya realizado. Por otra parte, recordarles que el domingo primero de septiembre es la aplicación del simulacro de manera virtual. No tienen que venir aquí a la universidad, por favor, tenganlo muy presente. Es desde sus casas que se conectan aquí a una llamada y se da apertura al simulacro para que ustedes lo realicen. Tanto de manera presencial como de manera virtual se tiene estipulado alrededor de cuatro horas, cuatro horas y media para la realización de toda la prueba. ¿Listo? Entonces, les deseamos una feliz noche y esperamos que entonces todo este espacio y estas otras tutorías que se realizaron de parte del equipo, de los integrantes del equipo, les hayan sido muy enriquecedoras para enfrentarse a esta prueba y sepan un poco los tipos de preguntas que van a aparecer para cada Moodle. Bueno, entonces, feliz noche para todos y que estén muy bien. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Feliz noche, profe. Gracias. Muchas gracias, igualmente. Feliz noche para todos y para todas. Gracias. Bye. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.